Nos encontramos con Jorge Corrales, director de turismo de San Martín, que nos viene a contar qué es lo que se viene para este fin de semana largo, qué es lo que están preparando. Bueno, San Martín se prepara como el destino bonarda de la provincia de Mendoza y para lo cual tenemos muchas actividades que ya están expresadas en nuestro folleto y que ahora, por el clima, por los días soleados que estamos teniendo en este otoño, finales de otoño, también hemos agregado otras. Pero ya tenemos un relevamiento de la cantidad de camas que tenemos ya ocupadas en San Martín, está al 50% la ocupación hotelera ya reservada, eso nos da un muy buen panorama para el fin de semana largo porque Mendoza está aproximadamente al 85, 90 y empieza a derramar, como se está diciendo últimamente, mucho turista llega allá y con la cercanía que tiene San Martín y lo que busca la gente del turismo rural, bueno, no me cabe duda que vamos a terminar de aquí al sábado con un 100% de la ocupación hotelera. Los restaurantes, estamos haciendo nosotros un relevamiento y una lista de los restaurantes que van a estar abiertos todos los días del fin de semana largo, esa lista la vamos a tener publicada en las redes de turismo, en Instagram y Facebook, que es Turismo San Martín, y ya tenemos también alrededor de 15 restaurantes confirmados que van a estar trabajando todos los días del fin de semana largo. ¿Cuáles son algunas de las actividades que pueden disfrutar el vecino, tanto como el turista? Bien, como siempre, el clásico del Bicitour, los días sábados, pero también va a estar abierto a que si un grupo de turistas alojados en una posada rural o en un complejo de cabañas quiere hacer un Bicitour, lo vamos a abrir también para el día domingo. También está disponible todos los días la Ruta del Bonarda, con cinco bodegas hasta el momento han confirmado que van a estar abiertas y atendiendo al turismo desde mañana viernes, y también se van a seguir sumando, siempre aparecen más cuando nosotros desde la Dirección de Turismo de Mendoza, que recuerdo que ahí siempre tenemos dos informadoras turísticas, llega el turista ahí y pregunta, ¿qué puedo ir a hacer a San Martín? ¿qué puedo ir a visitar? Bueno, nosotros ahí alertamos a los bodegueros para decirles, acá tenemos un grupo de turistas, ustedes, bueno, eso está también muy aceitado y funciona muy bien en los fines de semana largo. También el Aeroclub tiene sus vuelos de bautismo todos los días del fin de semana largo, para que puedan ir en planeador o en avión, alrededor de 5.000 pesos sale el vuelo, y también tenemos las rutas sanmartinianas, un bus que va a estar saliendo desde la ciudad de Mendoza, va a recorrer las casas del general, llegando al, pasando por la bodega, una bodega muy conocida de acá de San Martín, la bodega Crota, y llegando al Museo Las Bóvedas. Lo que te decía que estamos también promocionando en este tiempo, tan lindo de invierno, es el día en la granja Los Abuelos en Nueva California. Es un día de turismo rural, la gente puede ir, hay fogones en donde te podés hacer tu asado, o contratando con tiempo, podés comprarles ahí pasteles fritos, pedirles que te hagan alguna comida típica, y desde ya pueden ir con la familia, la entrada sale 250 pesos, y pasar un día en contacto con la naturaleza. Recordemos que en esta granja hay alrededor de 200 animales, muchos de los cuales pertenecían al parque, al ecoparque de Mendoza, al antiguo zoológico. Así que es un día maravilloso, puede pasar uno ahí, disfrutando del contacto con la naturaleza. Nosotros hemos preparado nuestro informador turístico, que va a estar abierto, por supuesto, como un informador turístico, debe trabajar todos los días feriados, y de este fin de semana extra large, y ahí vos vas a poder encontrar vinos, Bonarda, por supuesto, nuestro punto Bonarda, pero también vas a encontrar Malbec, Torrontés, ese es nuestro mejor souvenir en la tierra de tanta vitivinicultura, Alfajores, Bonarda, que hemos estado promocionando, esta familia, Grappa también, que se elabora en Palmira, Dulces, próximamente, también va a estar una persona de Palmira, que elabora dulces de uva, bueno, sí, por supuesto, ahí vas a poder encontrar el souvenir, para llevarte de San Martín, y promocionar, cuando llegues a tu destino, de la mejor manera, nuestro departamento. Para poder ser parte de todas estas actividades, o contactarse, recordamos las redes, para quienes nos están viendo. Sí, nuestras redes son Turismo San Martín, tanto en Instagram, como en Facebook, Cultura San Martín, también, para que puedan seguir las actividades de cultura, que hay muchas, y les dejo el teléfono, de nuestro WhatsApp, que también pueden enviar ahí un mensajito, y preguntar, ¿cuándo es el bus sanmartiniano? ¿Cuándo es el Bicitour? ¿Cómo puedo contratar o reservar en la granja? Es el 261-594-6021. ¿Hay alguna posibilidad, o está en charla, poder hacer un recorrido turístico, por la zona este? Digamos, una unificación, de todo lo que conformaría la zona este, Junín, Rivadavia, San Martín. Sí, mira, de hecho, próximamente vamos a estar realizando, un foro gastronómico, que va a convocar a los tres departamentos, porque la idea es que la gastronomía, sea un gran atractivo, entonces sabemos que Rivadavia durante mucho tiempo se posicionó con el conejo, nosotros estamos detrás de buscar también un plato identitario, que puede ser el chivo, por la cercanía con nuestros puestos rurales, y Junín también tiene lo propio, ¿no? Entonces, la idea es que si vos, por ejemplo, entras por la ruta 60, y pasas por el globo, hay bodegas muy cerquitas de donde sale el globo, puedas seguir hacia San Martín, o hacia Rivadavia, y terminar en San Martín, y volverte por la ruta 7. Es un circuito pasando por muchos corredores productivos muy atractivos, y lo estamos trabajando con los tres departamentos.